¿Qué pensáis en general de Mago de Oz? Never forget el bochornoso grupo Burdekin. Lo peor, no supieron evolucionar. Tenía mucha repercusión fuera de España. Mago de Oz está bien con matices. Creo que es un grupo que puede gustar a todo tipo de personas. ¿Qué Delex? Dice, a mí me gusta bastante. Bueno, veo que en Sabaton estabais todos como muy... Es el mejor grupo del universo. Y Mago... Bueno, 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 bueno. Van saliendo cosas, ¿eh? Van saliendo cosas. Mago de Oz tiene haters que siguen más su trabajo que sus propios fans. Es que eso es muy extraño, tío. Es verdad. Eso pasa mucho. Si hubiese sido un grupo extranjero, no habrían tenido tantos haters. Creo que... Ya os digo que creo que cuenta más a favor que en contra Mago de Oz. Pero creo que voy a poner... Dos cosas buenas para empezar de Mago de Oz. Luego podemos ir alternando. Pero creo que la primera es... Gente ha entrado en el metal por ellos. Y luego tiene... Se puede aprender historia y literatura con Mago de Oz. Ahora no tanto, yo creo. Pero creo que en su momento sí. Yo creo que cuenta a favor, ¿eh? Que Mago de Oz haya metido mucha gente dentro del metal. Mucha gente piensa, ¿no? Bueno, claro, es que como no es metal muy duro... Ya, pero bueno, siempre... Siempre empiezas con grupos más suaves, ¿no? Nadie empieza escuchando Children of the Bottom. O sea, tú para pasar a la cocaína primero te metes porros, ¿no? Y luego además eso, que... Ahora yo creo que no tanto. Pero bueno, tienen discos de temática histórica y discos de metálica... De temática literaria. Tienen canciones. Cuando el tema de que la gente dice... No, es que se hicieron comerciales. Fue cuando empezó a sonar Fiesta Pagana. Que a mí me parece un temazo. O sea, a mí Fiesta Pagana me parece que es un tema super heavy. Fue muy curioso. Empezó a sonar Fiesta Pagana, todo el mundo alucinando con el tema. Lo empezaron a pinchar en todas las radios y de repente muchos metaleros regregando. En plan, no, es que es comercial. Y es un tema con un riff super heavy. Con un solo super heavy. Y la gente ya... Dicen, bueno... Ponen la línea... A partir de Finisterra todo mal. Y es como, pues tío, a mí Gaia me parece un disco muchísimo mejor que Finisterra. Por ejemplo, ¿eh? A nivel personal. Los meter en verbenas de pueblo y eso baja el nivel. Bueno, claro, es que también tenemos temas así muy rockerillos y tal. A eso voy. Un solo grupo heavy que no sea comercial. Pues ya me dirás tú. O sea, todos son comerciales. Hay pocas cosas más comerciales que Metallica o Iron Maiden en el mundo. Bueno, es verdad. Eso es verdad. También lo que dice. Me eliminaron el usuario. Dice, me lo repitieron tanto que casi desagrada. Esto es el síndrome de despacito, ¿no? Te lo ponen tanto que al final... A mí las letras de Mago de Oz nunca me han parecido remarcables. Yo lo digo totalmente con el corazón en la mano. Yo he venido aquí a desnudarme. Metafóricamente, por eso no me cierran la cuenta de Twitch. Pero nunca me han parecido... Nunca me ha parecido un gran letrista. Y es curioso. No sé por qué... Esto me... También lo he dicho muchas veces. De marea y extremo duro y tal. A mí no me lo parecen. Y Mago de Oz, pues de verdad que no me lo parecen. Y en su momento tenía letras que no te voy a decir que sean malas. Sino que estaban bien y ya está. Pero tampoco súper excelente. Y ya los últimos discos creo que han ido a menos. Y de hecho creo que en lo peor pondría las letras. O sea... Y os lo digo, ¿verdad? Letras repetitivas, sí. Letras repetitivas. Creo que esa es la definición. ¿Por qué? Que sus metáforas son todas súper repetitivas. Son todas como muy... Cursis a veces. Y en plan, pues... Si la luna no sale esta noche, espera al amanecer. O sea, cualquier cosa así como... Si esta flor no florece en tu jardín... Plantará, cuídala con amor y florecerá en el jardín de al lado. No sé qué estoy diciendo, pero... Sabes, no sé. Me parece que todas sus metáforas son súper simplonas. Y siempre mezclan, pues eso, ¿no? Pues flores y cosas... Y luego, además, esto lo comenté en un vídeo. No sé si os habéis fijado. Si pensáis en la... Piensa en una canción de Mago de Oz. Piensa en una canción famosa de Mago de Oz. El estribillo está en imperativo. Todo. Ven, alza, baila, sígueme, toma mi mano. Todo es en imperativo. Todo es dando órdenes. Son unos mandones. Pues sí, totalmente. O sea, es como... Yo estoy escuchando tranquilamente. Déjame en paz. No quiero ponerme ahora a bailar. O alzar una cerveza. O venir para que escuches mi voz. O sea, es que es como que... Déjame un poco en paz. Entonces, a mí personalmente, no sé. Que si te hacen sentir algo, bien. Pero a mí las letras nunca me han parecido buenas. Nunca. Entonces yo lo voy a poner ahí. Porque... Porque no es... El estribillo de molinos de viento encadena cuatro imperativos seguidos. Me gusta más la música que sus letras. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Mira, una cosa que... Hablando de su música, que... Es... Igual se han pasado de rosca a veces, pero... Variados en su estilo. No sé cómo definirlo, pero... Una cosa que me molesta mucho también cuando... Cuando... Leo por ahí cosas cuando opinan de Mago de Oz. Dicen, bueno, es que... Se han... Se han vendido o ya no hacen lo mismo, ¿no? Que es como, bueno, pues menos mal que no hacen lo mismo. O sea... Si... Si Avantasia... Mezcla de repente un tema más hard rockero... Con luego un tema... De heavy metal muy rápido... Y... Y luego le mete de repente un cambio... Y... Y mete un... Un solo... Extraño que nadie ha visto venir... ¿Sabes? O de repente te mete en una balada... O de repente te mete en una canción puramente celta... ¿Sabes? Si lo hace cualquier otro grupo... Bien. Y si lo hace Mago de Oz... A mucha gente le parece... Que está mal. Que es como... Es que ya no están haciendo... El... El... Y de repente... Y de repente escuchas Mago de Oz... Entonces... Pues sí que te parece un... Un... Un avance con respecto a lo que escuchas... Y dices... Coño... Esto... Esto son letras un poquito... Que le dan un poco más de juego, ¿no? No es lo de siempre... Entonces... Igual por eso... Pero aún así yo considero que no me parece... No me parece gran cosa... Pero claro... Es que en general las de la radioformula... Pues mucho menos, claro... Otra cosa mala... La influencia que tienen sobre otros grupos... Que empiezan a sonar... Igual que ellos... Esto... ¿Creéis que es culpa suya? ¿Creéis que es culpa del Mago de Oz? ¿Es... Es... Demasiada influencia? ¿Es Chus? Porque Chus tampoco es... Es... Todo Mago de Oz, ¿no? No sé... Ese es mi... Mi problema también... Yo... Yo por eso... Eh... Le poca... Lo escucho y me gusta... Pero... A veces me recuerda demasiado... Y luego es verdad que mucha gente dice que... Sauron ha tenido una Mago de... Y... Y luego también tenemos cosas... Pues como... ¿Cómo se llaman estos chicos? Debler... Y... 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 Salen... Y había otros... El primer cantante creo de Debler... Que ahora tiene un grupo también parecido... Esto ha pasado siempre... Que un grupo hace un estilo... Va bien... Y mucha gente empieza a hacer ese estilo... Entonces no sé... Hasta qué punto... Hasta qué punto es ellos... O la gente que... Que quiere... Seguir su estela y su influencia... Que la gente copia lo que funciona... Y eso no es culpa de ellos... Dicen por aquí... No es todo su culpa... No me parece mal... Que los grupos... Sean influenciados... Está fuera del control de Mago... Bueno... Claro... Fíjate que se lo digan a Extremo... Precisamente... Que luego salieron... 18.000 grupos... Que suenan exactamente igual que Extremo Duro... O sea... Y que es lo mismo... También es verdad lo que decís... Que... Que si mal no recuerdo... Lo producen ellos... Entonces... No sé... No, no, no sé... Pero... Pero bueno... Quiero decir... Si... Si... Si a mí me gustase mucho... El estilo de... Yo qué sé... De Iron Maiden... Me encantaría que Bruce Dickinson... Me produjese... ¿Sabes? Entonces... No sé hasta qué... Hasta qué momento es... Pero mira... Yo voy a poner... En... 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 En lo peor... Creo que... Eh... Cómo decirlo... Eh... Chus... Chus... Punto... No... Chus... Y la polémica... Hacen que... Que el... Como que hacen sombra al propio grupo... Al propio proyecto musical... ¿Sabes? No, fíjate... Yo... Yo... Con el tema de... De Chus... Yo no lo he conocido... No hablo con él... Y... Y ya te digo que no... Eh... A mí me puede caer bien... O me puede caer mal... Pero es que eso da igual, tío... O sea... Es que... Cuando hay gente que dice... Yo no escucho... Mago de Oz... Porque Chus... Me caen mal... Eh... Pienso... Y... 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 Te caen bien... Todos... Los... De todos los grupos que escuchas... O sea... No te tiene que caer bien... O sea... Para nada... Que el tío hizo de... Es verdad que hizo marketing... De su... De ser un... El mismo lo dice, eh... De ser un poco bocazas... Eh... Al principio... Pues... Puede ser... Hay que separar la persona del artista... Y este caso que es... Separar lo que dice de la persona... Yo creo que eso lo ha dejado... Yo creo que al principio... Bueno... Y... Y... Y el... Eh... Creo que el tema de la batería... Y os lo digo de verdad... Creo que es exageradísimo, eh... Y... Y... Y creo que también... Responde a esta ola... De... Cualquier cosa que diga... Eh... Se lo vamos a... Se lo vamos a... Vamos a ir contra él... Ah... Mira... Ahí es... Exacto, justo... Se quejan de Chus... Pero parece que no ha ido... Que no han oído a Lars Ulrich... El famoso vídeo del doble bombo y demás... Hay... Hay una cosa... Que... Es que cuando tú te compras un disco... Tú quieres que el disco esté bien grabado... Que suene bien... Y que esté bien producido... Y cualquier truco vale... Cualquier cosa que hagas... Para que el disco suene bien... No hay nada malo en ello... Porque el chaval que compra el disco... Quiere que el disco suene bien... Eh... Una entrevista que salió como hace 10 años... Me acuerdo que decía... El bajista de Dream Theater... Decía que él seguía... Yendo a clase de bajo... El bajista de Dream Theater... O sea, sé... Que uno nunca deja de aprender... Y de ir a clase... Y el propio Chus... Ha dicho que está yendo a clase... Y que... Bueno... Que quiere aprender... Y no sé qué... Que nunca sé... Que no es un... Batería... Eh... Que no es... Pues... Mike... Pornoi... ¿No? Pero... Tengo la sensación de que se ha exagerado el tema... Porque bueno... Pues... Otra cosa es que tú vayas a ver a Mago de Oz... Y en la batería... Suena un... Sea un desastre... Y no puedes escuchar una canción... Porque la batería está ahí a su bola... Y todo el mundo... No lo sé... Yo he visto a Mago de Oz un par de veces en directo... Con... Ninguna con el... Con el nuevo cantante... Sino ya con José André... Y no... Y no... No tuve esa sensación... Vamos... Chus está dando clase con el batería de Sober... Que es muy crack... Por cierto... Y en los conciertos se nota... Es... Bueno... Claro... Ellos también han ganado... Fama a base de polémica... Eso es verdad... ¿Eh? Eso es verdad... Eh... Al principio... O sea... Hubo una época... En torno a... Los 2000... 2005... Por ahí... Mago de Oz estaba enfrentado con todos... Con todos... Con... Avalanche... Con... Bueno... Con Tierra Santa... Con todos... Con todos... Les iba tan bien... Que bueno... Les funcionó... Eh... Entonces... Bueno... Es verdad que a veces... Pues lo que dice este hombre... Pues... Pues... Pues es demasiado exagerado... Otra cosa que voy a poner... En malo... Fíjate... Es... Bueno... Vamos a por algo bueno... Lo malo... Lo malo es la prensa... Pero bueno... Una cosa... Que me parece... Muy crack de Mago de Oz... Es... Discos... Bien... Producidos... Presentados... Y trato... Al fan... Creo que hay pocos grupos... Que se molesten en hacer... En... En... Que hayan entendido tan bien... Entendido muy bien... Que el metal... Tiene que estar bien producido... Desde muy pronto... Eh... Porque hay discos de metal... Que suenan... Muy... Muy raritos... En cuanto a producción... Y ellos enseguida... Pues... Discos dobles... Tío... Discos dobles... O sea... A mi me parece flipante... Esta gente podría tener... Como 3 o 4 discos más... De los que tiene... Y... Deciden entregar un disco doble... Al mismo precio... Es verdad que muchas veces... Se recrean... Y es verdad que a veces... Eh... Hay 5 canciones que sobran... Y las han... Las han puesto por ahí... Un poco por bueno... Por llegar al disco doble... Pero tíos... Creo que hay pocos grupos... Que hagan esto... Creo que eso sí... Debe contar a su favor... Mientras no saquen un box set... Como el de... Live is for a l'età... Todo bien, ¿no? De... Jejeje... Mago de Oz... Pues era raro... No verlo en las revistas amarillistas... Aquí siempre en la sección... Creo que un problema de Mago de Oz... Es... Va un poco con lo anterior... Presencia en los medios... Creo que esto... Hace que incluso... Se reafirme lo anterior... Que es que... Muchas veces no hablamos de su música... Y simplemente estamos hablando de ellos... Yo me acuerdo... Una portada de la Heavy Rock... No era una... No recuerdo si era portada... O era una noticia... Que publicaron... Pero... Era... Chus de Mago de Oz se casa... Y es increíble... Cualquier cosa que hagan... Que digan... De repente... Rafa Basa... Y la Heavy Rock... Hacen 18 noticias... Sobre eso... Y luego... Otros medios... Que pasaban un poco de... De la polémica... Como puede ser... Eh... Metal... Metal Circus... Como luego da visitas... Dar de Mago de Oz... También les ponen... Y es verdad... Que una entrevista con Chus... Seguro que te da... Tres o cuatro titulares... Súper potentes... Entonces... Yo lo entiendo... Pero... Pero yo hago un momento... En que dices... Yo no sé si estos periodistas... ¿Quién? Si estos periodistas... Son parte ya del engranaje... De Mago de Oz... Lo de la Heavy es horrible... Mago de Oz... Respira... 19 noticias en la Heavy... Mi problema es que... A lo mejor... El... El... Teclista de ahora... De Mago de Oz... Que además es guitarrista... Es un músico... Es excelente... Es un... Bueno... Es un crack... Ese hombre... Lo que quiere es hacer música... Y vivir haciendo música... Y de hecho... Creo que se incorporó a Mago de Oz... Diciendo que él no era fan de Mago de Oz... Simplemente que quería hacer música... Y estar en un grupo... A nivel... Eh... Bueno... Pues que funcionase bien... Porque podía hacer lo que le gustase... Y... Y ese hombre... A lo mejor... Le meten en el pack de Hate... A Mago de Oz... ¿Por qué? Porque... Chus ha dicho no sé qué... Y de repente hay 19 noticias sobre eso... ¿Sabes? Entonces... No sé... Eh... Yo eso no lo entiendo... No entiendo... ¿Esto por qué creéis que es? ¿Creéis que... Porque da visitas y entonces se retroalimenta? ¿Porque Rafa Basa ya directamente... Eh... Está comprado por... Yo no lo entiendo... ¿Y el Mariscal? Sí, sí... Es que no lo entiendo... Que... Que... Que este señor se case... Me da lo mismo... Si a mí me dicen... Mira... Eh... Noticia... Mago de Oz... El batería se casa... Y de ahora en adelante... Todas las... Todas las letras... De Mago de Oz... Van a ser... Sobre... El amor de su vida... Todas las... Las letras van a ser dedicadas... A la ceremonia del matrimonio y tal... Y saca un disco basado en su mujer... En... En lo guapa que es... Pues entonces digo... Normal que me hagas una noticia... Porque a este señor... Se... Se ha casado... Y además se le ha ido la olla... Y ha decidido... Eh... Girar... El rumbo musical... A... A este evento que le ha marcado en la vida... Pero si no... No... No entiendo por qué te publicaron una noticia así... Simplemente colegueo... Prima más que es colega que la imparcialidad... No lo entiendo... Ya... Ya te digo yo que no... Que no... Que a mí me parece muy extraño... Eh... Esto es con el punto anterior... Si... Se pelean en un grupo... Cosa que pasa... En muchísimos grupos... Joder... Todo esto... Lo están aireando todo el rato... Eso es lo elegante, ¿no? Pues... Eh... Mirad... Por movidas internas... Se ha pirado el cantante... Ya está... Pero... Luego hacían 18 noticias de sus peleas... Y era terrible, tío... Y era como... A mí me da igual... Yo lo que quiero es escuchar su música... Es lo que me... Lo que... Entonces... No sé... No... Yo no lo entendía, tío... Yo... Solo hay que ver las noticias de mago... La cantidad de comentarios que tiene... Es que es así... Es que es así... Hombre, yo también lo entiendo... Si sale... Eh... Yo que sé... Eh... Dave Mustaine... Y dice... No, mira... Eh... He decidido echar a... Bueno... Es que Dave Mustaine también ha aireo demasiado... Pero bueno... Eh... No sé... Otro grupo, ¿sabes? 18 declaraciones... Todos enfrentados... No sé... La mayoría de los grupos lo hacen de forma elegante... Y... 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 No... No pasa nada... Entonces... Si hacen eso es por puro clickbait... Si esas noticias no las viesen... Ni Dios no lo harían constantemente... Claro... Mago de... A mí me habría gustado ver a Mago de Oceano Eurovisión... Te lo digo de... De verdad... Eh... Los he visto en directo... Y José Andrea, el pobre, se ahogaba muchísimo... Y no... No lo digo... Eh... Ya os digo que... Que yo creo que este... Este grupo ha aportado mucho más... Y tiene muchas más cosas buenas... Pero... El... El... Se ahogaba... Se ahogaba... Y... En los comienzos era bueno... Sí, sí, sí... Y era profesor de canto... Si mal no recuerdo... Pero... Zeta es muy técnico... Pero parece que le falta alma... Yo llegué a ver a Zeta en su anterior banda... Antes de... De que estuviese en Mago de Oz... Sí, a mí Zeta... A mí Zeta me gusta... La verdad es que sí... No, no... El último disco, por ejemplo... Lo escuché... Eh... Una vez... Dije... Vale, hay un par de cosas que molan... Y ya está... O sea, Mago de Oz es un grupo que... 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 Yo lo defiendo... Porque... Porque, bueno... Pues porque a mí hay cosas que me interesan... Y... Y... Me gusta ese estilo de música... Pero luego las letras no me gustan... Entonces yo veo que sacan disco... Si me gusta bien... Y si no, pues hasta que vuelvan a sacar disco... Ya está... Sacan una canción... Buenas tardes... Sacan una canción sobre que alguien se está transformando en una cabra... Pues no la escucho y ya está... No es mi rollo... Pero a lo mejor hay gente a la que le gusta... Yo es que no... A mí me parece una horterada... Los grupos que meten canciones clásicas en el metal... Eh... Mago de Oz lo ha hecho algunas veces... Rhapsody, Accept... Yo a mí me parece una horterada... No me gustan las adaptaciones clásicas barrocas al metal... En absoluto... Nada... Me parece una horterada... Os lo digo de verdad, eh... Esto es una cosa mía, eh... Lo de las adaptaciones no es solo por la música clásica... Me hace mucha gracia que hay gente que dice... Esto lo escuchan los metaleros... Es metal... Paso a escucharlo a alguien que en principio no es metalero... No es metal... ¿Cómo es posible eso si es la misma canción, no? Y a veces ellos han entrado también en el juego de... Vamos a intentar hacer canciones más bestias, más metaleras y más duras... Y canciones en contra de los fans que dicen que no somos metaleros... Y es como... No tío, no tienes que justificarte... Tú haces metal... Y quien diga que no... Pues es un cerrado de mente y ya está... Como cuando dicen que Babymetal no hace metal... Como cuando... ¿Sabes? Pues claro que haces metal... Ya está... Y has introducido a muchísima gente en el metal... Y... Y no tienes que ir intentando hacer... Bajar afinaciones para sonar más metal... Ni dar explicaciones, ¿no? Yo creo que hay más que agradecer a Mago de Doce en el metal... Que a... Que cosas en contra... Entonces por eso... Los famosos carnes de metalero... Es que aquí se han juntado muchas cosas, ¿no? Que eran un poco las polémicas de Chus... Con la prensa dando demasiada información... Y luego por otra parte... Estas cosas de... Del... Del metalero cerril... Entonces... De la cultura metalera... Entonces... Claro... Mago de Doce ha sido un combo explosivo... Un respeto a Babymetal... Pues claro que sí... Y ojalá pueda ver a Babymetal en directo... Así te lo digo... Porque... Por cierto... Otra cosa... Buenísima de Mago de Doce... Eh... Directo... Más allá de que el cantante se ahogase o no... Directo... Espectacular... O sea... Tú ves... Lo que montaron en México... Por ejemplo... O el directo este de la catedral... O las cosas que montan... Es como el que dijo que Judas Priest no era metal... Sí, eso lo dijo el... El cantante de Mastodon... Y mira que me encantan Mastodon... Pero bueno... Mago de Doce procura tener un show muy bueno... Eso es verdad... Eso es verdad... Eh... Hay gente que... Bueno... Creen que le dan demasiada importancia a la pompa... Pero joder... Ya que pagas por un directo... Pues qué mejor que ver algo espectacular... Eh... Primer disco de Mago de Doce... Bueno... Tiene muchas canciones en Imperativo y demás... Pero por ejemplo... Tiene una canción... Que es un cover de Status Quo... Y muchísima gente se creía que era de Mago de Doce... Y tienen otra de Spencer David... Tienen... Un cover de... De Wendall... Grandísimo grupo de... En el de Jesús de Chamberí... Y ahora entramos también en... La leyenda de la mancha... Resulta que Molinos de Viento... No es suya... Es una versión de la banda... Que es otro grupo que existía antes... O sea... Molinos de Viento no es suya... El templo de la dios... No es suya... Es de Rainbow... Finisterra... Maite Zaitud... Es otra de Wendall... Eh... Duerme... Es una canción tradicional... Es hora de marchar... Es de Rainbow... Kelpie... De Jetro Tool... En Gaia... Creo que es todo suyo... Luego... En La Voz Dormida... La Voz Dormida... El riff principal era una canción... De... De... Maquinera... O sea... Era una canción de los 90... O sea... De... Para... Ya te digo... Y... Y tampoco a mí me mola... Por ejemplo... La de Tu Madre es una Cabra... Cuando decía la de Demasadas Adaptaciones... No sé si lo habéis escuchado esa canción... Que se llama La Cabra... O Tu Madre es una Cabra... O algo así... De repente te ponen en medio... La de... Creo que es la de The Drunken Sailor... La canción tradicional de The Drunken Sailor... Y te la enlazan con Bella Chao... Y es como... ¿Y esto qué pinta en medio? ¿Sabes? Y además... Es que ni siquiera es una adaptación metalera entera... Como puede hacer a lo mejor Darkmoor... Es que te meten de repente en medio... Una... Pues como la de... Este... En la del Santo Grial... La del Santo Grial... Pues de repente te meten ahí... Pues en la... No sé... Creo que es la Marcha Úngara... Si mal no recuerdo... Y te lo ponen en medio... Y dices... Pues... ¿Por qué me has puesto esto en medio? Si es que no... Hazme un solo... Y punto... No sé... A mí eso no me mola... Personalmente creo... Y cuando digo... Demasiadas adaptaciones es... Toda... Toda esta lista... Ya... Bueno... No sé si es falta de ideas... Porque esta gente... Joder... Sabe componer... Son buenos... Bueno... En el... En el último disco... De hecho... Si... No me acuerdo cuáles... Pero hay una de este último disco... Que es una versión... De una banda sonora... De un videojuego... La pregunta es... ¿Cuánto tiempo pensáis que van a estar presentes en el mundo musical? 15 años más... Yo creo que esta gente va a seguir... Yo creo que esta gente tiene... Tiene bastante que dar... Opera Mortis... Es la de Opera Mortis... Efectivamente... La... La... Bueno... Otra cosa que no me mola de Mago de Oz... Es los nombres... Tío... De... De... Insomnia... A... 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 No sé... El reflejo del estado de Mago de Oz... Es tan sencillo como ver que presentan sus discos antes fuera de España... Que aquí... Bueno... Pero es que aquí también... Yo creo que se junta el tema este de la inquina... Que hay hacia Mago de Oz... De los metaleros... De... De... No sé... Creo... Creo que se juntan muchos factores... Y... En Latinoamérica... No... Yo creo que también han sido la puerta del metal para mucha gente. Yo creo que por eso son tan queridos en Latinoamérica. A lo mejor también porque en Latinoamérica a veces todo es como muy pasional, ¿no? 6,5 igual por los últimos años, ¿no? 6, un 6 por aquí. Parece que no va a haber mucho debate. Los cambios de miembro se hace tedioso. Ya, pero eso muchas veces... En España es muy habitual los cambios de miembro, es que es muy jodido vivir de la música. Un 7 por aquí, 6,5, 5, un 7. Vamos a poner encuesta. No, no, claro, dice hasta José Andrea tal, pero luego... No, no, tú tienes que hacer una valoración global de un grupo, ¿no? 6,5, hombre, que es San Valentín hoy. Un 6, 5,5 hay por aquí. Bueno, a ver qué media sale, ¿eh? Ya os digo que yo creo que... Es que los decimales dicen mucho. Bueno, pues depende de lo que salga, pues ya vemos. Ya, Mago de Oz no lo escucha. Lo escucha mucho también, se sigue escuchando mucho, ¿no? Entre los chavales, ¿no? Entre la gente joven. Tiene tremendas versiones del disco de versiones. A ver, es raro que alguien se monte un grupo de versiones a sí mismo, pero bueno. Bueno, chicos, pues nada, un 6,5 le hemos puesto a Mago de Oz. Ha estado bien, ¿no? Trataré de subir antes o después un resumen del directo para quien lo quiera escuchar. Muchas gracias a los que os habéis hecho suscriptores. Os lo agradezco molto, muchísimo. Mola mucho. Gracias. 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 Gracias.